Es más grande su odio, pero aún es más grande su hipocresía. Pleito en trocomadres, L.I.T. se lanza contra Xochitl por programas sociales. Vámonos amigos con el intro del video. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Naughty Top CMX. Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos así de pesado se llevan. Pleito entre comadres. Lili Tellez ya se hartó de Xochitl Galvez y revienta en contra de ella. Recordemos que recientemente Xochitl Galvez pues ya ni la pinchada del dedo que se lo tuvo que picar ahí. Xochitl Galvez porque recuerden que ella prometió con un pacto de sangre. Pues que no iba a eliminar los programas sociales. Si esos mismos programas sociales que tanto han criticado los de la oposición. Que tanto han cuestionado que se les regala a las personas adultos mayores. Que se les regala a los ninis. Que se les regala a las personas que no están haciendo absolutamente nada y están recibiendo esos programas sociales. Pues que creen después de que Lili Tellez mencionó y firmó con pacto de sangre de que no iba a eliminar los programas sociales. Los mismos que odian estos programas sociales que odian los partidos del PRIPAN PRD. Pues por eso Lili Tellez su enojo totalmente entendible. Que por cierto Lili Tellez ya cambió su foto de perfil de su página de Twitter en redes sociales. Pues ahí está miren han salido caros los apoyos sociales porque el gobierno ha quitado servicios y subsidios. Eso sale a decir Lili Tellez. Y miren quien busca su reelección como senadora en Sonora ahora bajo una candidatura del Partido de Acción Nacional. El Partido de Revolución Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Es decir PRIPAN PRD sostuvo que los programas sociales están saliendo caros. Porque se ha dejado a los mexicanos sin acceso a otros servicios brindados por el Estado. Ahí está eh. Usted lo está escuchando claramente. Lili Tellez menciona que estos programas sociales están saliendo muy caros. Durante su arranque de campaña junto al preista Malio Fabio Beltrones. Lili Tellez declaró que es necesario que la oposición alce la voz ante la existencia de mucha gente dormida. Que cree las mentiras diarias del presidente Andrés Manuel. Asimismo sostuvo que el debate en redes sociales es necesario para difundir la verdad. Porque ya Jesús de Nazaret dijo que estará libres a los hombres. Así Lili Tellez eh. Dice acá. Hay que hacerles saber a aquellos dudosos que dicen bueno. Me dan cuatro mil o seis mil pesos. Ya la hice para el fin de semana. Para la diversión o para comer. Quince días de alimento sin pensar en todo lo que les están quitando. Sale caro que les den esos cuatro mil o seis mil pesos. Porque les han quitado la salud, la educación, no se han quitado los servicios, no se han quitado los subsidios al campo. Pronunció así la legisladora Lili Tellez. Quien por cierto quiere ser ahora senadora. Y si no queda por el medio de la elección popular. Pues ya la metieron como plurinominal. O sea que o queda por la vía de la elección democrática. Que lo dudamos. O queda por. Pues este. Pues por plurinominal, no? Así de fácil. Entonces Lili Tellez cuestiona esto. No es lo mismo. No es la primera vez, perdón, que Lili Tellez se ha lanzado contra los programas sociales. También en esta ocasión menciona sobre la mala administración de los, bueno, sobre la supuesta mala administración de los programas sociales. Senadora Lili Tellez. Unas palabras para el senador García que se va. Unas palabras de despedida, senador. Espero que su licencia sea para que se mantenga sin cargo, para que pueda ser usted investigado por el pésimo manejo de los dineros de los programas sociales. Espero que no vaya usted a otro cargo. Y si va a otro cargo, lo vamos a estar revisando, porque el dinero de los programas sociales que usted ha manejado ha sido totalmente en la opacidad. Lo vamos a traer bajo nuestro ojo, senador. Manténgase sin cargo. Es lo que más le conviene para que pueda ser investigado por la Fiscalía General de la República. Orden en la Asamblea. Bueno, pues así. Lili Tellez, como siempre, acusando a todo mundo, menos a sus compañeros. Porque no le conviene, ¿no? Y pues, ¿se acuerdan? Antes criticaba a Calderón, ahorita ya hasta lo defiende. Ya no lo critica. Pero, pues ahí está mencionando de los programas sociales. Una y otra vez, una y otra vez. Inclusive, Lili Tellez llama loco a AMLO, ¿eh? Porque según, el presidente no deja de mentir, vean, aquí está. Y que se oiga no nada más en Sonora. Desde Sonora a todo el país. Claro que vamos a ganar. Claro que se puede cambiar. Va a ser muy difícil, sí. Porque hay un loco todas las mañanas mintiendo y mintiéndole al país una y otra vez. Y no se cansa de mentir. A mí me lo dicen por todas partes. En el aeropuerto, en el supermercado, en la farmacia, en la calle, en donde me paro ahorita con mis tías. ¿Saben qué me dicen? Siga gritando, senadora. Siga levantando la voz. No les tenga piedad. Así está el país. La gente está enojada. Y estamos furiosos con justa razón. Y que se oiga. Bueno, pues ahí está. La propia Lili Tellez diciéndole loco al presidente. Andrés Manuel. Pero pues, recordemos. Lili Tellez es una incongruente. Que hasta recordemos que en esta ocasión. El propio Lore de Mola. Pues le dio una, 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 un encerrón. En el sentido de que la corraló con sus propias palabras. Vean. A mí cuando me dices que tú quieres regresar al pasado. No, señores. Yo hice campaña contra el PRI, contra el PAN. Porque iba como candidata externa de Morena. No, es que ya va de verga, güey. Hoy serían PAN y PRI quienes impulsarían la candidatura a Lili Tellez. O sea, yo pretendo ser candidata por el PAN. Que es el partido más consistente en oposición. Y en una gran alianza. De momento, él sintió. Fue el verdadero terror. Pero le van a sacar todos los fragmentitos de discursos contra el PAN cuando estaban Morena. Es decir, ¿qué pasó? Pues ya está Lili Tellez que decía que el PAN tal y tal y tal. No, no. Afílame a un partido, no. No. Ahora, yo. Y tampoco lo hubiera hecho si me lo hubieran ofrecido el PRI o el PAN. Porque allá en Sonora los que han quedado muy mal, muy mal han sido el PRI o el PAN. No se han quedado mucho de ver PRI y PAN. Bueno, si otro partido se te hubiera acercado a hacerte este ofrecimiento, ¿lo hubieses aceptado? Si hubiera sido PRI o PAN, no. PRD. No. Perdón. Entonces, pasaron los años y no era cierto que era un peligro para México. El peligro eran los otros, los que están ahorita, los que han estado. Pues antes nos decía esto y ahorita nos dice que el PAN es una maravilla. Aquí es un poco el cuestionamiento de cómo creerle que Lili Tellez ahora sí es de oposición. ¿Cómo creerlo con mis hechos? Los hechos hablan por uno. ¡Como un tonto anoche! A mí cuando me dices que tú quieres... Ay, Dios. Pues ahí está, ¿no? Eso le pasa por cambiar de partido, estar de un lado a otro. Y solita se la atoran con sus propias palabras. Tan solo el inicio de la entrevista. Sé que iba un poco rápido, pero disculpen, pues por los derechos de autor tenemos que hacer este tipo de cosas. Pues así, la propia Lili Tellez revienta contra su propia compañera Xochitl Gálvez. Mientras se está pinchando el dedo Xochitl, manchando ahí las hojitas con sangrita. Para Lili Tellez diciéndole... La está regando, prima hermana. Así las cosas, ¿no? Imagínense, se quejaban tanto de los programas sociales que hasta lo furó compacto de sangre Xochitl. Pues ya no los entienden a la oposición. Siempre sí o no quieren los programas sociales, ¿no? Pues ahí está. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento, como siempre. Más adelante, más videos que piensan al respecto. Deja tu comentario. Dale me gusta al video. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete a este canal. Notitops MX, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Pero nos estaremos viendo, amigos, en una próxima información. Que tenga un excelente día. Y recuerden que más Notitops. Notitops, aquí en Notitops, nos vemos hasta la próxima. Y los invito al nuevo canal de Jesús Domínguez. Así lo encuentran en YouTube. Ahí le vamos a ir subiendo videos. Pero pues, le quería poner las news con Jesús. Pero, pues como está en inglés, mejor. Jesús Domínguez. Y listo. Las noticias con Jesús Domínguez. Pero estaremos viendo, amigos, una próxima información. Ahí les dejo el enlace aquí en la descripción. Y los invito al nuevo canal Jesús Domínguez. Bye, bye. Nos vemos. Hasta la próxima.